Roblox, el juego donde ustedes pueden hacer básicamente lo que ustedes quieran, literalmente casi cualquier cosa se puede hacer en Roblox, pero hoy vamos a jugar Jenga en Roblox, ¿por qué Artux? ¿por qué juegas tanta cosa horrible en Roblox? No lo sé, pero no importa lo que me digan, ¿ok? Vamos a jugar Jenga en Roblox. Ok, muchachos, el siguiente juego es un juego de Jenga en Roblox y no sé qué está pasando, pero bueno, se ve curioso creo yo. Vale, empezando ronda, gente, pero ¿dónde me pongo para empezar ronda? Hey, bro, nice skin. ¡Eh, qué buenos pantalones de Batman, bro! Ten cuidado que te los robo, ¿eh? Miren, ¿sabes qué? Con pata, con pata flaca. Qué buena skin, amigo, qué buena skin. Amiga, ¿por qué vienes en calzones aquí? ¿Qué hacen niñas de 10 años con skins de calzones góticos? Esto es baneable, ¿no? ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? No estaba prestando atención al juego. Esta no vale. Esta no vale. No estaba prestando atención al juego. Vale, miren, hay gente bastante abajo ahorita, ¿pero qué pasó? No entendí qué hice mal ahorita. Estoy muy fuerte, ¿no? Soy lindo. Déjame le escribo. No, no. Guay. Ya se fue. No lo soporto más. Listo, listos. No sé qué hay que hacer aquí ahorita. ¿Dónde me tengo que parar? ¿Dónde me tengo que poner? Para sobrevivir. Pero... Ok. ¿Sale algo de ahí? ¿O qué está pasando ahí? Hay una persona ahí ahorita. Oh, my God. ¿Qué? ¿Qué nos tiró? Oh, shit. Vale, está tirando cosas ahorita, pero creo que es para sacar las cosas del Jenga. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Por qué hay gente abajo ahorita? Ahí está. Ah, me pudo poner aquí. Nice, bro. ¿No? Tácticas. Estoy aprendiendo. Mis músculos no pudieron contra esto, creo yo. Estoy decepcionado de mi fuerza, muchachos. ¿Por qué me enseñas el culo? Todavía sigue molestando, ¿eh? A Jan Ugly. Lo voy a escribir otra vez. Yes. ¿Acaso no lo viste bien? Ahí se mató. Que alguien tire algo, please. Que alguien haga algo. Que no tengo ni idea. Let's go, bro. Hoy se sobrevive. ¿Qué fue eso? ¿Tiraron una silla? Vale. Me voy a quedar arriba, pero voy a intentar sobrevivir todo lo que pueda. ¿Por qué sobrevive tanto esa persona? ¿Cómo se pudo quedar ahí ahorita? Te reto, amigo. Tírame. Oh, my God. Espérame. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Voy a intentarlo. Oh, my God. Yo sigo vivo. Sigo vivo, pero soy un blanco andante. Oh, my God. Vale. Tenemos espacio ahorita. Gente, voy a ganar esta partida. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Te reto, amigo. Lánzame algo. Al cuerpo. Al pecho. Lanza algo. Se mató. ¿Qué? ¿Se está burlando de mi abdomen? Cállate, perra. No tienes idea de lo que estás hablando, ¿eh? Cada uno tiene su turno. O sea, cada vez pasa alguien diferente y puede lanzar algo. Nunca me ha tocado a mí esto. Se está cayendo. Espérame, 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 espérame. Oh. Vale, lo logré. Estamos a salvo, gente. Estamos a salvo. Te reto. No. Shit. Miren esos músculos. Hey, baby. Do you like this muscle? Muscle. Do you like this muscle? Con esto no pierdes nunca, ¿eh? Qué feos calzones. Please answer me. Se ofendió. Vale, creo que la idea es de que lograr eliminar a todos, ¿no? Tirando cosas. Pero si nunca me toca, ¿cómo le hago? Hay como 50 personas aquí. Uh, ¿me toca? Come on, man. Please, 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 please. Vale. Speed. Boat. Goon. Son. ¿Qué puedo lanzar? ¿Hamburguesas? Vale, pero tengo tiempo, ¿no? O sea, no... No hace falta apresurarse. Esta es la inclinación y esta es la velocidad. Boom, boom, boom. ¿Qué? Teclea uno. No, me lo... Voy a esperar a que sea mi ronda nuevamente. Oh, my God. Los tiró a todos. No. Quedan pocos, ¿eh? Ojo, cuidado que lo... Tira ese y se mueren, ¿eh? Tira ese de ahí y se mueren. Oh, shit. Es bueno. Es bueno. Eh, miren. Puedo sobrevivir, ¿eh? Puedo sobrevivir. 40 segundos, dice. 40 segundos para qué? Para que lances la primera cosa, creo. Lánzalo, viejo. ¡Estoy listo! Shit. Sobreviví. Dios. Jesucristo. Vale. Vale. Me voy a poner aquí al borde. No pasa nada. Gente, voy a quedar al último ahorita. Prometo quedarme al último, ¿eh? Prometo quedarme al último. Vamos, bro. Oh, my God. Dios. Vale. Ah. Ah. Oh, my God. Se puede. Uh. Let's go. No vas a poder. No eres lo suficientemente hábil. Dios. No. Oh, nigga. Mi pata. Qué cerca. Vale. Voy a intentar quedar de último. Voy a intentar hacerle la vida imposible a este men. Al siguiente, ¿ok? Lo voy a intentar. No lo he hecho. Dispara. Sorpila. Oh, shit. Tiro un carro. Oh, my God. Dispara. Atrévete. Atrévete. Se mató. Ah, no. Sigue viva. Dios. 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 No. Oh, my God. Lo voy a intentar. Vamos a hacerle la vida imposible al que dispare ahorita. Tengo que ser muy listo, gente. Amiga, qué buena mochila, ¿eh? Pero ponte ropa. Creo que no sabe disparar así como yo no sabía. Yo no. Rafael. ¿Qué? Amigo, eres tú. Vale. Se está arreglando las cosas, ¿eh? Va a disparar ahorita. Va a disparar, gente. Lo presiento. Eh. Este men sabe, ¿eh? Este men sabe. Este men sabe. Este men sabe cómo hacer las cosas. Ok. Oh, my God. Dios. Nos metió un balazo. La mejor skin de la vida. Nunca me había gustado tanto Roblox como en este momento. Dispara, viejo. No tengo miedo, ¿eh? Al frente los que no tengan miedo. Dispara. No tengo problema. ¿Con qué dispares? No, espérate. Mejor no. Me largo. Eh, miren. Y se pone a revisar el cerdo, ¿eh? Duolingo está conmigo, gente. Duolingo conmigo hasta el final. Voy a hacer un game. Voy a hacer como que me tiro. Pero no me tiro. Se mató. No. No puedo jugar. Soy yo. Let's fucking go, bro. Eh, celeb. Oye. Eh, boat. Boat. Ángulo de 21 grados. 21 grados. Ok. Es velocidad. Boom, 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 boom. Está al máximo. Fucking go, bro. Vale. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Ok. Lo tenemos. Ah, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. Boom, baby. Oh, shit. Oh, shit. Espérate. Oh, my God. Let's go. Let's fucking go. Ok. Los estoy haciendo sufrir, ¿eh? Los estoy haciendo sufrir. Ok. Más abajo. Un poquito más abajo. Por aquí. Ángulo de 19 grados. 19 grados. Para ti, baby. Ok. 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 Soy muy bueno. Soy muy bueno. Let's fucking go, bro. Vale. Quedan tres nada más. Ok. Esto tiene que ser más abajo. Y vamos a dejarlo aquí. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Muérete, Brittany. Oh. Puedo esquivarlo. Puedo esquivarlo. ¿Qué? Muérete, Brittany. Oh, my God. Es buenísima. Es buenísima. Ya no se puede. Oh, come on, man. Bueno. Un poquito más arriba, entonces. Toma eso, Brittany. Oh, no. Nadie me soportó en este juego. Nadie. Nadie pudo contra esto. ¿Qué hace? Let's go, bro. Vale. Espero que sea. Ah, vale. Este men sí puede. Ya lo escuché tecleando cosas. Ya lo escuché tecleando cosas. Ya lo escuché tecleando cosas. Vale. Vamos a... Tranquilos. No pasa nada, ¿eh? Espérate, no. Oh, my God. Vale. Me voy a tirar. Voy a tirar y voy a ser listo. Oh, my God. Casi me pego un carro. Ah. Ah. Shit. Ok. Ah. Me voy a mover hacia ese lado porque creo que es seguro. Oh, Dios. Dios, Dios, Dios. Eh. Va a seguir disparando al medio, ¿eh? Va a seguir disparando al medio. Para. Oh, fuck. Vale. Esta va a estar complicada. Esta va a estar complicada. Oh, shit. Ja, ja. No vas a poder. Dispara. Dispara. No dispares. Oh, my God. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vale. Está queriendo tirar todos. Uno por uno y en orden. Gente, quedamos cuatro. Quedamos los cuatro más fuertes. Yo no quepo por mis músculos. ¿O qué pasa? ¡Vamos! Bueno, muchachos. Bienvenidos a Evade. Un juego de Roblox que supuestamente da mucho miedo. Pero yo no creo, ¿ok? Así que vamos a averiguarlo. Porque tiene música en plan de... Antro... Antro gay. Ese brosteo tranquilísimo de la vida. Oh, my God. ¿Qué está pasando? Oh, shit. ¡A la roca! ¿Qué acaba de pasar, gente? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me puedo arrastrar! No estoy vencido, gente. Eso no lo es todo, ¿ok? Grande el inicio. Ya podemos jugar nuevamente, amigo. Te crecieron cuernos. Ok, bro. Vamos a ver. ¡Oh, my God! ¡Pérate! ¿Me estás siguiendo? ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos? ¿Qué tan ágil soy en esto? ¿Qué tanto puedo saltar y correr y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es eso, bro? ¿Qué es lo que nos anda siguiendo? ¡Oh! ¿What the fuck? ¡Ja, ja! ¡No puede subir! ¡Ah, no! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Espérate! ¡Fuck, bro! ¡Espero que te... ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ey! Muy en... Entretenido, ¿eh? Gente, ¿qué es esto? ¿Qué falta? ¿Que nos den un rifle de asalto y empecemos a meternos balazos? Claro que sí, bro. Es obvio. ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¡Oh, my God! ¡Pérate! ¿Qué es esto? ¿What? ¡Oh, my God! ¿Por qué corro tan... ¡Ah, shit! Me mató un gato. ¿Por qué corro tan leto? ¡Esto es ridículo! Que alguien me ayude, por favor. Que alguien se apiade y me ayude. Bro. ¡Oh, my God! Me llevaran... ¡Ok! ¡Ah, ok! Llegó un buen hombre, ¿eh? Llegó un buen hombre a ayudarme. Llegó un buen hombre a ayudarme. Gente, ¿qué...? ¿Pero quiénes son los que están en las imágenes? No entiendo esto. ¡Pero revíveme, cerdo! ¿Qué es esto? Yo te ayudo. Dame la mano. Dame la mano y sigamos juntos, ¿ok? Voy a empezar a correr ya, creo yo. Son 20 segundos. ¡No! ¡Oh, no! ¿Es Freddy? ¿Es Freddy Jung? ¿Amongus gordo? No. No, 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 no. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos? Me la van a meter aquí atrás. ¿Vale? ¡Oh, my God! ¿Vale? ¿Hay que correr al otro lado? ¿O qué está pasando? Estoy en el cielo Sí, estoy expecteando Estoy bien muerto ahorita Pero ¿sabes qué? No tan muerto como ella La mató un Among Us Vamos Salta para ir más rápido Salta para ir más rápido Boom, baby Boom, baby ¡Tiene un rifle de asalto! Ok Ok ¿Creen que me van a ganar? Pues yo no lo creo, baby Estás viendo lo que es velocidad ahorita Let's go Ok Ni siquiera nos está siguiendo nada ya Ah no, sí El Bob Esponja atrás El Bob Esponja atrás de nosotros No we know Gente ¿Es alguien con skin de Huggy Wuggy? Qué asco tu skin, amigo ¿Qué hacemos? ¡Vamos! Tiene que haber una manera de poder abrir esto Vale, 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 vale